Mira, los caracoles de Elena, reproduciéndose. Esos caracoles se alimentan de otros caracoles. Por eso se llama caracol asesino. Mira aquí el macho ese buscando otras cosas. Y bien, vamos a ver las lentejas de agua y las lechugas de agua. Madre mía. Dos nuevos clientes que están por ahí. ¿Dónde están? No los veo. Ah, están aquí arriba. Uno y el otro. A su lado, está ahí. Aquí tenemos todas las crías ahí guardadas. Aquí veo algunas. Ahí están.